de Punta Arenas. Con estas figuras, nosotros nos despedimos desde la región de Magallanes. La invitación es a que sigan viajando junto a nosotros. ¿Qué tal amigos? Los saludamos desde la comuna de Vicuña. Hoy queremos invitarlos a conocer una ruta un poco desconocida, pero que tiene mucho que ver con la historia de los ferrocarriles de nuestro país. Y cómo un grupo de amigos se reunió para revalorizarla y hacerla accesible para todos. Y para esta aventura necesitamos, bueno, ropa cómoda y esta fiel compañera. No les voy a adelantar más y los invito a ver este siguiente reportaje que realizamos junto a Jaime Rojas. Bueno, estamos aquí en la localidad del Molle, en el Valle de Elqui, en donde nos vamos a reunir con nuestros amigos de este proyecto Elqui Pedaleable, una ruta que vamos a conocer hoy en nuestro programa. Muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo llegaron? Bien, súper bien. ¿Cómo estamos para conocer esta ruta? Perfecto, aquí estamos junto a Ignacio, Jimena, Cristian y Daz, la Pío, listos para empezar a conocer todo lo que es Elqui Pedaleable. A algunos les costará creer, pero recorremos lo que hace años fue la línea férrea que conectará La Serena con el Valle de Elqui. Del ramal La Serena solo quedan vestigios que la Corporación Pedaleable, la misma de Mapocho Pedaleable, quiere convertir en un polo de conservación patrimonial. Encontrarnos con una línea férrea como esta, como hay tantas en Chile, nos trajo un escenario nuevo, más ambicioso, más amplio, pero que tenía desafíos mucho más interesantes, que era volver a vincular territorios que habían quedado y poblados, sobre todo separados, por lo que alguna vez donde hubo tren, ahora ya no existía. El proyecto contempla más de 90 kilómetros de ruta, con paisajes escondidos del Valle de Elqui. A poco para alear, los túneles del antiguo tren nos sorprenden. La ruta es bastante fácil, principalmente porque tiene una pendiente que la hace súper atractiva para que venga toda la familia, para que la pueda recorrer cualquier persona en una bicicleta. Es simple, es una ruta simple, porque nosotros ya la pudimos pedalear en un tramo y se comprueba. Jiménez, llegamos acá a un punto que es crucial para ustedes dentro de la ruta, ¿verdad? Sí, un punto súper importante, le tenemos mucho cariño a la localidad de Huayi Huayca. Y bueno, llegamos acá, donde está la estación, una réplica de la antigua estación que había antes que el pueblo se inundara por el embalse Puclaro, pero además porque va a ir disfrutando del paisaje, tiene muchos elementos. Huayi Huayca, por ejemplo, tiene una vista privilegiada de lo que es el Valle del Elqui, lo que es el embalse Puclaro. El pueblo ha tratado de mantener la historia viva del tren Elqui, ¿no? Y recordar su importancia también. Acá todos tienen historia. Rescatar esas historias es fundamental, que las comunidades aledañas a la ruta se incluyan en ella. Rina, aquí estamos caminando por donde era antiguamente la línea férrea. La línea férrea y por acá en este momento la están utilizando como para que transiten los vehículos. ¿Y qué recuerdos tienen ustedes del tren Elqui? Era bonito cuando pasaba el tren por la zona ajera, todo el... Era un ruido, veo un ruido. ¿Era muy lindo? Y pasaba, sí, pasaba por fuera de la casa mía, como a cinco metros pasa de la casa donde vivimos nosotros. Y ahora con este proyecto que tienen estos jóvenes, ¿cómo les sirve a ustedes que se reflote este tema del tren? Sí, y porque para el turismo, para la gente que tiene los productos, que iba a haber muchos turistas, a nosotros los conviene. Es un tramo largo, pero este grupo quiere partir desde Guayihuaica a Vicuña, la primera etapa de la ruta Elquipedaleable. Mucha gente llega a Vicuña y desde aquí podrían ocupar el proyecto para ir a lugares cercanos. Por ejemplo, podrían ir a Guayihuaica, donde estuvimos antes, y podrían ocupar, en el fondo tener un balneario, una playa, donde poder ir en bicicleta, no necesariamente tomando el auto. Podrían ir a otros lados, como de Aguitas, que también está cerca, o en el fondo moverse acá, internamente, y ocupar este lugar como una zona, como un eje central. Y en eso están, un proyecto ya presentado a las autoridades, y que espera la mejor acogida para convertir al antiguo camino del ramal La Serena en una ruta accesible para todos, y que mejor, amigable con el entorno. Una ruta que claro, invita a conocer de forma diferente el Valle de Elqui, recorriendo los sectores por donde pasó este tren Elquino, que formó parte de la historia de los ferrocarriles de nuestro país, y que se convirtió en el método de transporte más importante desde La Serena al Valle de Elqui, por allá en la década de los 70. Esperamos que les haya gustado este recorrido, que los invitemos también a conocer y a recorrer el Valle de Elqui en bicicleta. Desde aquí entonces, con la cortina del embalse Puclaro a mi espalda, los invitamos a seguir recorriendo nuestro país. Bien amigos, continuamos con este Chile conectado. Nosotros de la mina San José nos trasladamos hasta Copiapó. Estamos en plena... Gracias.